Voy a compartir con vosotros una receta maravillosa que son alcachofas que estamos en plena temporada con unos mejillones en salsa verde de curry, facilísima de hacer. Bueno, la alcachofa la vamos a hacer en el microondas en tres minutos, es una forma de hacer la alcachofa espectacular. Quizá lo más difícil de este proceso sea pelar la alcachofa, ¿no? Entonces, quitamos el tallo, cortamos la alcachofa por aquí, dos tercios por adelante, y cuando ya la tenemos casi pelada, con el cuchillo, lo que hacemos es cortarla en trozos como si fuera el doble de una moneda de un euro. Ya fijaros, ¿eh? Cogemos un platito, ponemos la alcachofa, echaremos sal, aceite y oliva, la tapamos con fil transparente, la ponemos al microondas tres minutos en la máxima posición. Entonces... Bastante aceite de oliva. Y ahora con fil transparente, taparlo muy muy bien en el microondas. Mientras la alcachofa se va haciendo en el microondas, nosotros vamos a hacer una salsa verde de curry, pero vamos a hacer una salsa verde exprés. En un robot o en una mini-timer, donde queráis, mezclamos. Hacemos aceite de oliva, ajos, harina, vino blanco, curry y el agua que nos ha quedado de cocer los mejillones, ¿vale? Y esto es para la salsa verde. Y echamos todos los ingredientes a la vez en el robot. Bueno. Ahora, el que tenemos la alcachofa, eso, abraza el plato, después de tanto tiempo de cerondas, abraza. Ya tenemos la alcachofa hecha, está maravillosa. Entonces lo que vamos a hacer ahora es la salsa verde. Hemos triturado todos los ingredientes aquí juntos, le falta sal solo, ¿eh? Luego probamos eso. Hemos triturado todos los ingredientes juntos. Y ahora esto directamente. Directamente vamos al fuego y la salsa verde, que está solo triturada ahora, se espesa. Hemos triturado todos los ingredientes juntos. Bueno, ahí tenemos la salsa espesita, ¿veis? Entonces ahora vamos a probar de sal, echamos un poquito de sal. Vamos a limpiar un poquito la espuma. Ya tenemos lista. Entonces, vamos por aquí. Ponemos aquí y ahora hacemos lo siguiente. Vale. Los mejillones los hemos abierto al vapor. Los hemos picado muy finitos, que no tiene ningún misterio. Entonces ahora en un bol, en un bol, hacemos lo siguiente. Cogemos un poquito de salsa verde. Echamos la salsa verde. Esta aquí ya está bien de sal, que está espesita, está maravillosa. A ver, se llama salsa verde por el concepto de los ingredientes que tiene. Es amarilla claramente la salsa. Si tuviera perejil, hubiera sido el color verde. Pero es un concepto de salsa más que un color, ¿verdad? Aunque si tiene salsa verde, es que lleva ajo, vino blanco. Echamos un poquito de salsa verde. Y echamos el mejillón que tenemos aquí picadito. Aquí. Y lo mezclamos bien. Nos queda ahí la salsita con el mejillón picado. Entonces ahora vamos a emplatar. Entonces cogemos un platito. Ponemos las alcachofitas así. Echamos la salsita encima. Y te mueves. Es un plato maravilloso. Y hoy es todo fácil. Aquí tenemos alcachofitas. Y las ponemos al plato. Así, haciendo. Y ahí tenéis. Un plato fácil, rápido, maravilloso, de temporada. A lo mejor el mejillón está en el invierno. A lo mejor esas nachofas empiezan ahora. Discutad. Y me ha faltado un objetivo. A ver si puedo cocinar mucho más recetas para vosotros. Porque me habéis escrito muchos que queren más recetas. ¡Haremos más recetas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!